¿Y qué pasa soletes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sol Negro. Y bueno, hoy nos toca otro capítulo más de este legendario juego, Saint Seiya Soul vs Soul. Y hoy es el turno de luchar contra el caballero de Géminis. Bueno, vamos a empezar el combate. Primero lucharemos con Cisne y luego con Andrómeda. Seiya y sus amigos llegan al templo de Géminis. Allí se ven atrapados en una ilusión. Da igual cuánto busquen la salida. Siempre vuelven a aparecer en la entrada. Se dividen en dos. Yoga y Sean buscan juntos. Pero de pronto descubren que el caballero de Géminis les cierra el paso. Ese debe ser el caballero de oro de Géminis. Casi no noto su presencia. Da la sensación de ser un fantasma. Me pregunto si el laberinto de la casa de Géminis será una ilusión para confundirnos. Y si vencemos al caballero de Géminis, la ilusión desaparecerá. ¡No, espera, Yoga! Déjame. Debo vencerlo. Seiya nos salvó en el templo. Ahora es mi turno. ¡Defiéndete, caballero! Bueno, tengo que decir que este, el caballero de Géminis, es mi favorito de todas las sagas y de toda la serie de Saint Seiya. Con lo cual me va a dar bastante lástima vencerlo. Pero bueno, estamos aquí para eso. ¡Caerá hasta el puño helado del cisne! ¡Puño helado del cisne! Bueno, vamos a ver. Ya le vamos pillando un poco más el rollo a los comandos y a los ataques. Vamos a esquivarle la dimensión esta. ¡Otra dimensión! Este es lo que veo es bastante fácil. Los ataques que suele hacer le retienen durante un segundo parado, con lo cual lo aprovecharía para atacarlo. Aunque de momento no le estoy dando, pero bueno, tranquilo. ¡Rayo de Aurora! ¡Voy a ir aquí! ¡Otra dimensión! ¡Qué pesado! ¡Que te pides ya otra dimensión, hombre! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Yo soy el caballero del cisne! ¡Polvo de diamantes! ¡Vaya, nos ha esquivado, eh! ¡Para! ¡Placa, placa! ¡Ven aquí! ¡Acabaré contigo! Estoy intentando hacerle un agarre para verlo, que aún no lo he visto, el caballero del cisne. ¡Toma! ¡Polvo de diamante! ¡Te voy a dejar helado, colega! ¡Piérdete tú! En tu casa o en tu pueblo, donde quieras. Bueno, vamos a ver si le hacemos ya un agarre. Toma esto primero, un buen combo. Ahora sí que lo hemos cogido. ¡Toma esto! Y bueno, enseguida activaremos el Cosmos. ¡Aquí está! ¡Baila! ¡Polvo! ¡De diamantes! ¡Polvo de diamantes! ¡Toma ya! ¡No, no, no, no! ¡Perfecto! La verdad es que me ha resultado bastante más fácil que el primero, que el caballero de Tauro, que vamos, casi me viola en colores. Y bueno, ahora lucharemos con Andromeda, que incluso creo que será más fácil que con este, porque con los ataques de rango de Andromeda, y viendo cómo se para entre ataque y ataque el caballero de Géminis, pues no creo que nos dé ningún problema. Mi cadena no reacciona, tío. No responde al caballero de Géminis. ¡Mira lo que guapo que está! No pudiera localizarlo. Pero, ¿qué dices? ¡Lleva tu hora! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Qué despedido! ¡Yoga! 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 ¡El System ya no está en esta dimensión! ¡Ahora te toca a ti, Andromeda! ¡Los otros dos no cayeron en la trampa de mi ilusión! ¡Gracias a la ceguera del dragón! ¡Pero tú no saldrás de aquí con vida! ¡Si mis cadenas no hacen nada! ¡Eso significa que no hay enemigos cerca! ¡Tiene que haber un modo de vencer al caballero de Géminis! Pues claro que lo hay, hay un modo y es dándole de tortas, pero vamos, hasta en el carnet de identidad. Te voy a reventar la armadura, hombre. ¡Poder de Andromeda! ¡El caballero más gay de toda la serie! Pero así el diseño está chulísimo. Me encanta también Andromeda. Bueno, vamos a ver... Caderita por aquí, caderita por allá... La verdad es que de los pocos personajes que he pegado, este es el más chetado que veo. Ya os digo, unos ataques a distancia es muy, muy difícil deshacerse de él. Vamos a correr a por él. Otra dimensión. ¡Toma cadena! ¡Cadena de Andromeda! ¡Cadena de Andromeda! ¡Toma trueno! ¡Toma trueno! Vamos a ver... Me digo, aún estoy probando cosas, chicos. ¡Toma esto! ¡Toma esto! Los combos, por lo que veo en el juego, son bastante básicos. Es el tercero que le estoy viendo al juego. La verdad no tiene muchos combos, pero bueno. Dale, iré pillando el rollo y supongo que voy a hacer combinaciones más largas. ¡Descargando Cosmos! ¡BIG BANG! ¡Cadena de Andromeda! ¡Cadena de Andromeda! Bueno, como os había dicho, bastante más fácil que con el caballero de cisne. Pero bueno, ninguna dificultad, ninguno de los dos. Y bien, chicos, con esto terminamos este capítulo, este tercer capítulo de la saga. Y en la próxima esperan más combates emocionantes y mucho más divertidos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y como la última vez, os dejo con la intro de la escena de la siguiente casa de Zodíaco. Un saludo, soletes. ¡Escóndete si quieres, pero seguro mi cadena te va a encontrar! ¡Ahí! ¡Ataca, cadena! No tengo que vencer al caballero de Géminis. Venceré al que controla esta ilusión, el hombre que está más allá de esta dimensión. ¡No! ¡No puede ser! ¿Me atacaste directamente? ¿Desde una dimensión completamente distinta? Las ilusiones se fueron. Ahora lo entiendo. Géminis nunca estuvo ahí en realidad. Aunque espero que Yoga esté bien. Lo lanzaron a otra dimensión en plena batalla. Ya que el cosmos de Géminis desapareció, seguramente habrá vuelto a esta dimensión. ¡Suscríbete al canal!